Pues continuamos en la sinfonía de Radio Arcos Emisora Municipal contigo en la mañana y vamos a seguir hablando de más actos que se celebra en Arcos de la Frontera. Hasta final de mes el Palacio de Mayorazgo está acogiendo una exposición colectiva de un grupo de jóvenes bajo un nombre, Paretos Ilustrado. La exposición se llama En realidad el sueño. Y tenemos con nosotros a dos chicas pertenecientes a este colectivo, a Irene y Carolina. Buenos días a ambas. Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Paretos Ilustrado, ¿cómo llegaron ustedes a acoger este nombre para este colectivo? Bueno, pues a partir del año pasado, que fue la primera exposición que tuvimos juntos, pensando, 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 coincidimos en que a pesar de que todos fuéramos de Arcos, todos estudiábamos fuera y todos cada vez que salíamos fuera nos encontrábamos con, uy, Arcos de la Frontera. ¿Eso dónde está? ¿Eso allí hay mercadoras? Sí, que nos preguntaban con si fuera, que aquí no hay, que tenemos que salir fuera a comprar o lo que sea. O cosas por el estilo. Entonces, como una especie de paletos, ¿no? Catetos. Y como coincidía que también, pues, el espacio que se nos permitió el año pasado fue la Casa de los Paletos, pues, eso nos inspiró. Pero prácticamente venía de eso, de que hay tantas cosas que ver, que hacer, y tanto arte, que está feo que lo diga yo, pero... Pero así, ¿no? Y él, tú también, nos viene igual que ella. Sí, 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 estamos de acuerdo. Y además coincidió, como dices, ese edificio de la Casa de los Paletos, ¿no? Exacto. Pues ya con un tal usted de mucho más nombre. Sí. Paletos Ilustrados. ¿Y este grupo, quién lo forma? Pues, actualmente lo formamos 17 personas y hay un... obras muy colectivas que desde la fotografía, la poesía, la ilustración, vídeos, de todo. Hay una gran variedad de artistas que la verdad que, como dijimos ya en la presentación del cartel, no dejan indiferentes a nadie. Ahí tenéis todas las ramas, ¿no? Sí, todas, todas. Muchas, muchas. Que no se dediquéis solamente a un tema, sino abierto a todo. Exacto. Sí, y cada uno expone dentro de lo que es su participación, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Por ejemplo, usted, Irene y Carolina, ¿qué había aportado a esta exposición? Yo cinco fotografías y mi hermano ha expuesto también, sobre la fotografía, ha expuesto cinco poesías sobre esa fotografía. Ahí entra la familia, los dos hermanos y poemas, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido a los poemas de tu hermano para tus fotos? Me encanta. ¿Te encanta, no? Sí. Ajá. ¿Y esta herramienta fotográfica lleva ya mucho tiempo metida en este mundo? Sí, bastante. Empecé con Juan Mariscal en un curso de fotografía, ya después realicé en Jerez Laboratorio de Imagen y ahora mismo estoy estudiando en Sevilla, producción audiovisual y espectáculo. Todo el tema, todo el rama de... ¿Cuándo te gustaría llegar en esto de la foto? A mí me encantaría directora de fotografía, que es quien pone la imagen en una película. La imagen, la... todo, vamos, es que me encanta. Cuando es una película, bueno, el director de fotografía la habrá visto ya antes, queremos esta escena, esta, esta y esta, ¿no? Y ya la plasmamos y la vemos, pero no sé la importancia que tiene ese director. No, pues es una de las personas más importantes de una película, quizás. Exacto, porque los que no entran con el ojo, no, creen que se da la imagen en esa, sí. Y tienes cinco fotografías, ¿a qué tratas esas cinco fotografías? Pues entre la realidad y el sueño, como dice el lema, y... no sé, que... lo que a mí me ha inspirado hoy... Sí, pero ¿qué podemos ver en ella? Ver... ¡Puf! ¿Podemos ver a Irene? A mí. ¿Ah, sí? Sí, a una de ella. ¿Te ha hecho un autorretrato? Sí, autorretrato. Y ya después... mi prima, que la cojo de modelo siempre... Y... que en un campo, como si estuviera dormida, y con un pájaro sobre el cielo... Es como un sueño, es como si fuera... todas mis fotos es como si fuera un sueño. Tú la has plasmado así, tu hermano ha puesto la letra, ¿no? Y la has ensalzado mucho más. Sí, él. Con sus palabras, con sus letras. Sí. Sí. Y Carolina, ¿tu participación cómo es? Mi participación es... yo he presentado bordado sobre tela, he expuesto también poema, poesía, que para mí es mi vida. Y entonces quería unir... de alguna forma estuve pensando, pensando cómo hacerlo para unir todo lo que me representa a mí y todo lo que me define en el arte, en esta exposición, ¿no? Y hasta el último momento estuve dudando. Pero... porque a mí desde pequeña me ha encantado bordar. Bordo desde que estaba en el colegio, así que con 22 años que tengo ahora, pues la verdad que en ese aspecto tengo bastante experiencia. Entonces, pues, en los bordados he bordado poemas, todo totalmente a mano, que me lo pregunta la gente, me dice, oye, eso es a mano. Y yo, bueno, pues sí. Y... y las fotos sobre tela que aparecen también en la exposición, pues también son autorretratos que... que también me definen mucho. También. Definitiva que son ustedes jóvenes, bueno, Irene, la fotografía es más... pero el bordado es más difícil, ¿no?, que una persona joven introduzca en ese mundo, el bordado. ¿No, Irene? ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, vamos a ver. ¿Conocen a esa chica que borden como Carolina? Hay otra de nuestras compañeras que también ha bordado el pecho de... Isabel Reixarte, que también has puesto bordado. Y la verdad que nos hemos quedado con el rinconcito feminista, así que cabe reivindicarlo y recargarlo que la verdad que somos muchas, que dejamos, intentamos dejar nuestras huellas pequeñitas en el feminismo y en el empoderamiento de la mujer, que eso se puede apreciar en las obras. ¿Cree que tanto el bordado como la fotografía vaya a tener salida para un futuro de trabajo y eso? ¿Cómo lo ves? Es muy difícil, pero... Entre la realidad y el sueño es lo que nos define. Es el lobo en que vi conmigo, esa frase, entre la realidad y el sueño, porque el sueño es que si no es realidad, la realidad es un sueño, ¿no? Podemos jugar por las dos palabras. Sí. Sueño y realidad. ¿Y qué nos podemos ver por allí, aparte de fotografía, bordado, poesía? Podemos ver ilustración, incluso hemos, bueno, hemos, ha expuesto una compañera nuestra que está en Londres, con sus ilustraciones, han expuesto vídeos, pintura, óleo sobre papel, que la verdad que es una maravilla de Cristina Herrán, de todo, vaya. Es decir, una exposición muy completa, que no vamos a ver ni fotografía ni bordado, sino un conjunto de todos. Un conjunto de todos, colectiva. De 16 jóvenes que piensan en la cultura, de esta forma, cada uno lo expresa de una forma, ¿no? Sí. Ese grupo de 16. ¿La segunda exposición que realiza él? Sí. ¿Y en comparación con la del año pasado, cómo lo ves? Mucho mejor. Sí, he echado más, un poco más, todo más, mejor. Porque el año pasado fue un cajo, un poco. Que si, ¿no? La primera, ¿no? Hombre. Y el espacio que nos ha cedido cultura y la verdad que ha sido un placer exponer ahí, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque mucha ilusión, mucho. Ahora justo nos hemos dado una vuelta por ahí y ves cómo miran las obras, como yo, Irene, ¿no te hace ilusión? Porque hemos puesto unas cajitas y papeles, entonces le hemos puesto qué le, qué le, qué le transmite, qué le transmite, y tengo la cajita llena. Sí, y ahora mismo estaban escribiéndole y digo, mira, Irene. Pero una cajita para toda la exposición, ¿no? No, no, cada tema una cajita. Cada uno, no, cada uno ha puesto su cajita. Y la tuya está llena, Irene. Está llena, está llena. La tuya Carolina, ¿cómo va la cajita? Yo no tengo ni caja. Ah, no tiene cajita. Yo llegué tarde. Ah, ya hace tarde, ya estaba todo ocupado, ¿no? Sí. Prácticamente. ¿Y no ha leído nada, Irene? Sí, lo he leído. ¿Y qué te dice? Ay, es que no, no me acuerdo. Bueno, yo. Que le gustan, que le gustan mucho mis fotos, la composición. Sí, sobre todo muchos mensajes de extranjeros y de otros países incluso, que eso llena mucho, porque las personas que vengan de fuera y que les transmite y les llega lo que tú tienes ahí. Carolina, ¿puede ser que ese cambio del año pasado de la Casa de los Paretos al Palacio Mayorazgo aquí se hace más internacional, más turísticamente, no? Sí. Es que ahora viaja mucha gente ahí. Sí. Y además que el espacio inspira a los mismos visitantes, a los mismos extranjeros, inspira mucho, porque es tan bonito, ¿no? Los dos patios en los que hemos expuesto y la verdad que sí, que yo si viniera de fuera me gustaría encontrar una posición como esta en cualquier sitio. ¿No? O una exposición. Sí. Que tenga el campo antiguo que tenemos, el turista se impresiona con todo y llega allí y ve esos palestos ilustrados. Exacto. Lo vais a tener hasta el final de mes. Sí. Hasta el día 30. ¿Y ya ahí dejáis la exposición hasta el año que viene o...? Sí, claro, es que cada uno está afuera, es que no podemos seguir, cada uno está en un sitio. Sí. Y solo nos unimos en verano que estamos todos aquí. Sí, claro. Y ya pensando en el año que viene que va a haber una tercera, o no, muy pronto. Ojalá. Esperemos. A ver, a ver. Porque no hay que terminar, si para el año que viene ya estáis pensando, ¿no? Bueno, ¿qué días con ellos el año que viene? Todavía no lo hemos hablado, porque tú ya estamos ahí de la atención del día de inauguración. Entrar ahí dentro de una semana que hubo de la juventud que estamos celebrando ahora, que también es importante, ¿no? Un acto más y que cuente con ustedes, ¿no? Exacto. El año pasado también contaron con nosotros la participación de talleres que realizamos, talleres de fotografía, de pintura, de fanzine, porque siempre estamos dispuestos a participar en todo lo que... Y el grupo así de 16 componentes, que son ustedes amigos, conocidos, gente que se van agregando... Nos conocíamos todos, en verdad. Ah, que todos somos amigos. Nos conocemos todos. Ajá. Y cada uno su faceta cultural. Exacto, sí. Pero si alguien que nos está escuchando dice, yo quiero formar parte de los paletos ilustrados, ¿se pueden poner en contacto con ustedes? Sí, sí, por supuesto. Y además con las cajitas que hay allí. Mete los datos y dice, quiero ponerme en contacto con ustedes. Sí, también hemos hecho un Instagram, para, pues vamos a ir subiendo. Al principio subíamos las fotos de la gente del grupo, pero ya como hemos expuesto y he subido todos los componentes del grupo, pues vamos a ir subiendo ahora gente que no está en el colectivo. Sí. Y creéis que lo hacéis por hobby, por afición, son ustedes jóvenes, a medida que vayan llegando los años, ¿crees que alguno se va a inclinar a esta rama artística? Yo creo que sobre todo quienes tienen su vocación y quieren dedicarse profesionalmente a ello, porque han estudiado, quizás les motive más seguir trabajando día a día con eso, pero... Por ejemplo, el caso de Irene, que está estudiando lo que ya ha expuesto, ¿no? Exacto. Y el caso tuyo, Carolina, bordados. Es más supervivencia personal. A mí me enseñó a bordar mi abuela y falleció este año, así que para mí ha sido como seguir teniéndola a ella siempre y bueno, por eso he unido la poesía, la fotografía, todo lo que me representa en eso, en la tela, como un homenaje, un especial homenaje a ella. Fíjate en los bordadores de siglos atrás, cuando los mantos de las vírgenes, los cristos, todos esos bordados. ¿Te gustaría alguna vez hacer uno de ese tipo? Me encantaría, claro. Sí, la verdad que sí. ¿Te gustaría que esa fuera tu vida, los bordados? No lo sé. ¿Pero te gustaría? Pero quizás sí. Porque a mí me llena mucho, la verdad. Yo estudio trabajo social y sociología, pero siempre estoy abierta a aprender de todo, la verdad. La fotografía me llena muchísimo, siempre estoy dispuesta a participar en fotografía, porque es lo que siempre viví en mi casa, también con Juan Marisca, que le compré la primera cámara. Y la verdad que espero que tengamos un futuro prometedor en lo que queramos seguir trabajando. Quizás tu caso, Carolina, después de contarnos algo de qué está estudiando, lo que está estudiando, quizás sea algo obvio, lo tuyo, ¿no? Una afición, un entretenimiento, ¿no? Sí. Pero no tomártelo como una carrera de futuro. Es por mezclarlo todo. Depende, depende, depende. Claro, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro mañana. Vengo. Bueno, pues vamos a terminar. ¿Qué invitación haría, aquello que nos estáis escuchando ahora, de invitarlo a que pasen por el Palacio Mayorazgo, las dos, una y otra? Por ejemplo, Irene, la primera. Pues que vayan, que les va a gustar muchísimo y que hay una gran variedad de obras. Carolina. Oye, yo lo mismo, que están invitados. Lo invitamos a todo el mundo, a quien venga de fuera, a quien esté aquí y aún no sepa, porque muchas veces me han preguntado, oye, ¿qué hay allí? Y yo lo que simplemente digo es, subid a verlo y sacaréis vosotros vuestras propias conclusiones y sentimientos. Así que los invitamos a todos. Pues tendremos que ir por allí antes de fin de mes. Sí. El día 31 se acaba. Exacto. Antes tendremos que ir, dejar un papelito ahí en las cajitas. Sí, sí. Y dar su opinión, porque siempre es bueno, tanto favorable como negativamente, porque también se aprende mucho. Sí, sí, siempre. Que no lo favorable, porque a veces para quedar bien dice cualquier cosa. Exacto. Y hay que decir con el corazón, para mejorar artista, ¿no? Sí, sí. Sí, pues gracias, Lazo, por estar con nosotros y nada, sigue exponiendo, ¿eh? Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, gracias.